Ha fallecido Edith González, esta actriz mexicana que ha luchado por mucho tiempo contra el cáncer. Veamos fragmentos de lo que te decía en Telemundo a propósito de mirar y reconocer que cada día es un tiempo nuevo para luchar. La recordamos así a Edith González, transmitiendo esa energía. Gracias amigos, gracias amigas y hasta el próximo programa Dios Mediante. Cuando te dicen, usted tiene cáncer, la palabra cáncer es un impacto, es una daga que se le clava en el alma a la gente. No, nada de eso pasó. ¿Nada de eso pasó? Nada de eso pasó. ¿Qué pasó? Yo decidí, lo que hizo mi padre lo voy a replicar yo. Exactamente, mi primera pregunta es, ¿qué vamos a hacer? O sea, nunca quisiste ver como una víctima ni te sentiste como tal, jamás. Pero al mismo tiempo decidiste no llorar, pero lloraste tres veces. Sí, por supuesto. La primera, ¿por qué lloraste? Porque de pronto estás tú sola en tu habitación después del tratamiento, que son muy agresivos los tratamientos, y de pronto llega un momento que dices, chino, esto, o sea, de pronto no puedes caminar igual durante el tratamiento, después perfecto. Se te cae el pelo. Se te cae el pelo, pero eso es lo de menos, eso es hasta divertido si lo decides. O sea, todo es como tú lo tomes. Yo, pelona, decidí ponerme tatuajes en la cabeza, pintarme la cabeza dorada. ¿Hasta hiciste una foto en una revista? Por supuesto. Todas somos tan bonitas como nos queramos sentir. Exacto. Wow. Entonces, ya, perfecto. Entras al quirófano. Entro al quirófano. ¿Tienes una hija? Tengo una hija. ¿Y vas? Uno va... Yo me hice un video con mi hija dos horas antes, un día antes de entrar al quirófano, antes de entrar al PET, que es donde te escanean, donde ven, donde está desparramado el cáncer. Y yo dije, ¿cuál es la última imagen, si muero mañana en el quirófano, cuál es la última imagen que quiero que vea la gente de mí? Y es Constanza tomándome el video y yo estoy bailando y cantando y parece que estoy en la playa. ¿Despierta? Con un hilo de voz, pero no porque yo estuviera triste, sino porque en el quirófano es muy frío. Y yo soy muy friolenta. Entonces, con un hilito de voz despiertas, dices, esta cama está muy rara. Yo llegué al doctor, le digo, oye, esta cama está muy rara, de pronto se calienta y de pronto se enfría. O sea, ¿qué onda con este hospital? Me dice, güerita, se te adelantó la menopausia. O sea, tienes que pensar que te quitamos todo. Es un efecto de la menopausia. Exacto, o sea, si me quitaron todo, me adelantaron la menopausia. Y yo decía, ah, ya entendí. Ahora, hay mucha gente que está en su casa, que está en diferentes casos. Claro. Primero está en el primer caso, le acaban de diagnosticar. ¿Qué le dirías a ella o a él? Abracen su realidad, amense, dense permiso de amar y ser amados. No se aíslen. Permitan, permítanse reír, permítanse soñar. El mundo no se acaba en el cáncer, aunque se acabe. Hasta el último suspiro hay que vivirlo con amor, con intensidad.